Permítanme felicitar a nuestro personal por esa vía. Muchas gracias, director. De verdad, muchas gracias. Se agradece su gestión y se agradece la gestión de los funcionarios que desinteresadamente lo están haciendo y de forma voluntaria en muchos casos. Vamos a pasar al punto 12 de incidentes y quiero tomarme la palabra para solicitar a este consejo un minuto de silencio a modo de incidentes por el sensible fallecimiento de Helmut Villegas Retamal, que falleció hace una hora atrás, quien fuera bombero de la Cuarta Compañía de Bomberos y además ex consejero regional. Así que permito solicitarle el minuto de silencio al consejo en honor a nuestro querido amigo. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Sencillos fallecimientos para quienes fuimos sus compañeros de partido político y amigos desde muy chicos, la verdad, y de la compañía de bomberos y amigos personales de muchos de los que están aquí sentados. Un saludo para su familia. Sabemos que hoy día está descansando nuestro amigo Helmut. Después de una enfermedad que lo tuvo en mucho sufrimiento. Muchas gracias. Dejo a los concejales. Muchas gracias. Lo primero es sumarme a las condolencias, porque también conocí como muchos de nosotros a Helmut. Enviar las condolencias a su familia, a su partido, a la familia Cuartina. Es lamentable, pero como usted dice, alcalde, está descansando, don Helmut. Voy a ingresar cuatro oficios. El primero, alcalde, es un oficio que de alguna manera está acordado con los concejales en reunión que tuvimos y que tiene que ver con una solicitud de modificación del reglamento interno para la creación de dos nuevas comisiones, una de régimen interno y una de una comisión de prevención y gestión del riesgo. Y del mismo modo, alcalde, es sugerir la modificación del punto de incidente de este consejo, agregando puntos varios de tal manera que los concejales tengamos el derecho a discutir y a debatir los puntos presentados en este ámbito y que la información solicitada por cada concejal sea respondida por oficio a quien lo presente. Eso es uno, alcalde. El segundo oficio es solicitar la información respecto a lo siguiente. Saludar a usted, por supuesto, informarse que existen, de alguna manera que usted informe que existen algunas auditorías externas encargadas o contratadas por su administración. Esto debido a que la argumentación para la no renovación de personal municipal, tanto honorarios como contrata, señaló en algún minuto que los déficits alcanzaban a 2.000 millones y en otros casos a 3.600 millones de pesos. Y señalo esto porque estos días nos entregó información la unidad de control y los montos difieren a los señalados en algún minuto. Eso. El tercero tiene que ver con solicitar usted el detalle de todo el personal contratado en esta nueva administración, tanto honorario como contrata, y por favor detallar el nombre, grado, profesión o oficio, función específica, lugar de trabajo y dirección de residencia del nuevo personal. Y por último, alcalde, solicitar información y detalle del contrato de estacionamiento vigente en nuestra comuna con montos, plazos y alcances del contrato. Gracias, alcalde. Gracias, concejal. ¿Más inciente? Concejal Pino. Dos oficios, alcalde. El primer oficio, agregar... Yo quiero pertenecer al... Acá el CATOE tiene un WhatsApp. Yo quiero ser parte del WhatsApp. Yo quiero pedirlo formalmente. Porque yo puedo ir allá personal, pero quiero que sea formal. Para que no se cuestione a veces a las personas que están trabajando. ¿Ya? Por eso lo quiero pedir formal. Y el oficio 24 es vertedero de Carreras Norte. Yo quiero pedir información sobre el ex vertedero de Carreras Norte. Porque hemos visto camiones en ese lugar. Y queremos que se aclare la situación del vertedero de Carreras Norte. Eso sería... No, sí, eso. Porque se ven camiones igual. Perdón, concejal Sepulveda. Gracias por la palabra, señor alcalde. Bueno, oficio número 6. Junto con saludarlo, merece usted para solicitar información de sitio ubicado en calle Víctor Gregorio Amunagueti, entre los pasajes de Ana María Uralde y Augusto Reko, con el fin de determinar el uso de este. Ya que vecinos señalan que anteriormente, antes del 27F, estaba destinado a área verde. De encontrarse determinado a este fin mencionado, solicitar las gestiones correspondientes para volver a reponer ese importante espacio. Y oficio número... ¿Ah? ¿Viene el foto? Sí, viene con foto, viene con la ubicación y todo. Oficio número 7. Estimado señor alcalde, junto con saludarlo, merece usted para solicitar información sobre la campaña que desarrollará este municipio, con motivo del pago del permiso de circulación. En la cual me gustaría que se tomaran en consideración ciertas facilidades para nuestros vecinos, con puntos estratégicos de pago, facilidades vía web, además de poder desarrollar una buena campaña con el motivo de poder recaudar mayores dineros para este municipio y dar las facilidades a los vecinos, para que se eviten largas filas ya conocidas por todos. Muchas gracias por la palabra. Años atrás al municipio... Bueno, siempre he planteado esto, pero en realidad el director de tránsito dice que no es económico. Pero la verdad es que antes siempre a todos los ciudadanos de Talcahuano que teníamos vehículos nos llegaba el documento a la casa. Así es. Ahora, ¿por qué la gente le es más rápido a golpencillo a cualquier lado? Porque tiene que hacer dos filas. Primero sacar el documento, después ir a la caja. En consecuencia que teniendo el documento en sus manos van a la casa con todos los documentos que necesitan y serían. ¿No? Ok. Así que me gustaría realmente que se pudiera ver con tránsito que se mandaran los oficios a la casa y que la gente no haya tanta burocracia y pérdida de tiempo en sacar los... Los... Los permisos. Los permisos. Hice la consulta, señora concejala, relativa a lo mismo, porque hay otras comunas que lo hacen. Pero resultó que, de acuerdo a lo que me informaba el director de tránsito, resultó que en alguna época, cuando se realizó esto, hubo una falsificación de timbres municipales. Y lo que ocurría en la práctica era que cuando les llegaba la boletita, alguien malintencionadamente le ponía el timbre nomás y lo dejaba pasar como que se hubiera pagado. Entonces, frente a esa situación, lo mejor era que sacaran el documento en su casa, o sea, perdón, en el stand o en el centro de pago y que después se le firmara ahí. Pero ante la vulneración del timbre o ante la falsificación del timbre, y obviamente generó que no hubiera mayor ingreso para la comuna. Por esa medida se adoptó, o por esa razón se adoptó esa medida de no enviarlo a la casa. Esto ocurrió en la década del 90 y lo manifestó, me lo manifestó el director de tránsito. Es una situación que debemos revisar. Yo creo que hay que buscar los mecanismos que estén hoy día y contemplen la mayor agilidad. Pero también tenemos que tener cuidado de que no por tratar de hacer las cosas más fáciles, tengamos que encontrarnos con menos ingresos en razón de los delitos que puedan cometer otras personas. Yo insistiría, discúlpeme alcalde, insistiría porque Hualpén lo hace. Y de hecho, de mi vehículo a mí me llega a Hualpén. Tengo la conciencia que soy de Talcabón y soy Concescar, lo hago acá. Pero ha sido fácil y como ellos no tienen ese problema, a lo mejor puntual en ese tiempo sucedió, pero ahora yo creo que a mí la única razón que me dio el director de tránsito era que se gastaba mucho, era mucha la inversión. Pero yo creo que hay que cambiar, porque este sistema no sirve. Este sistema no sirve. Yo creo que debería aprobarse, la gente ha cambiado, las mentalidades han cambiado, habrá que buscar la forma que se pueda ver de que eso no vuelva a ocurrir, porque en otras comunas funciona. ¿Y por qué en Talcabón o no? Hay que ponerle el hombro, hay que cambiar, hay que renovar, hay que hacer revisión de eso, consejero. Hay que hacer revisión de eso. Gracias. 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 Gracias.